Izquierda 2, larga. Derecha 5, larga. Se abre. Izquierda 3, larga. Fie. Derecha 6, derecha 2. Fie. Izquierda 2, larga. Derecha 5. Izquierda 4, derecha 3. Izquierda 5. Derecha 4, 50. Derecha 4. Izquierda 3, larga. Derecha 2. Izquierda 6. Ojo, bache, bota mucho. Derecha 4. Derecha 3. Izquierda 4. Izquierda 5, 100. Se estrecha. Izquierda 6. Cuidado, bache. Derecha 2, larga. Se cierra mucho. Izquierda 5. Izquierda 4. Derecha 2. Izquierda 4. Derecha 2. Se cierra. Izquierda 5. Derecha 3. Izquierda 3. Corta. Se cierra. Derecha 2. 50. Izquierda 3. Derecha 5. Derecha 5. Izquierda 6. Derecha 5. Izquierda 1. Derecha 4. Izquierda 2. Derecha 2. Derecha 3. Narga. Izquierda 6. Derecha 4. Izquierda 3. Derecha 2. Izquierda 2. Narga. Derecha 4. Izquierda 4. Izquierda 2. Derecha 4. Narga. Izquierda 4. Se abre. Derecha 4. Narga. Izquierda 1. Narga. Izquierda 5. Cuidado. Derecha 2. Larga. Izquierda 5. Derecha 1. Se cierra. Izquierda 2. Derecha 1. Se cierra mucho. Izquierda 5. Izquierda 2. Izquierda 1. Derecha 3. Izquierda 4. Derecha 3. Sol ancha. Izquierda 5. Derecha 6. Izquierda 4. Derecha 3. Narga. Se abre. Izquierda 1. Derecha 4. Izquierda 3. Derecha 4. Izquierda 3. Se cierra. Derecha 2. Larga. Izquierda 1. Derecha 3. Derecha 2. Larga. Izquierda 6. Izquierda 3. Larga. Derecha 5. Derecha 5. Izquierda 5. Cruce derecha. Derecha 6. 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 Gracias.